Muy buenas a todos, les habla Chris como siempre y en este video les traigo algunos PvP y un Coliseo 3 vs 3 con el Celatrop ya que pues creo que había adelantado un poco de que iba a subir alguno que otro video con el Celatrop aunque no recuerdo bien si lo había hecho o no, la cosa es que como la gente sabe que tengo sets de todos los elementos creo que lo saben, lo que hice fue pasarle los que podía porque ahora podía el de aire ya que cuando probé el steamer no tenía para pasar el set de aire porque no se me desligaba el mismo yonte de la mascota entonces pues era por eso que no podía, pero al Celatrop este ya le podía pasar el set de Aji o sea le pasé el de Inte, el de Aji y el de Fo, ya que pues esos son los que podía el de agua aún no puedo porque hay un mismo yonte que aún sigue ligado, así que pues GG y la cosa es que en este primer PvP vamos contra un Yopuka que va, si es que no me equivoco, de fuerza o algo así no sé de que iba en realidad, no me acuerdo, pero la cosa es que pegaba bien lo que voy a hacer yo aquí es darle el ébano como voy de Inte, voy de inteligencia en esta pelea lo que voy a hacer es, quería cruzar portal de nuevo pero la cosa es que me va a ir abajo y me va a quedar muy cerca de él la cosa no, es que este Yopuka va de full Aji y me pega con Zenith pero que es lo que sucede, es que voy con el set de Inte que da 50% resistencia a aire entonces me pega muy poco, lo malo si es que me placa, entonces tengo que estar atento ahí de que no me llegue cuerpo a cuerpo, ya que igual lleva Zenith que es como un pulsar que mientras menos PvP me ocupe más va a pegar, entonces si yo me mantengo lejos pues no tiene manera humana de ganarme entre comillas, entonces que es lo que voy a hacer yo aquí, pues voy a darle un acoso ya que iba sin lo que vendría siendo terapia porque llevaba desdén ya que los Yopukas es bueno poder aplacarlos, sino que deshechizarlos, lo que se vayan dando, ya sea daño, lo que sea entonces, ¿por qué le jugué de Inte? ya que me puedo ir curando, eso era algo que no sabía con el hechizo resplandor, que es la variante de rayo de Wakfo, si es que no me equivoco también llevo ofensiva, que es la variante de afenta o afrenta, una cosa así que se llama y también llevo al parásito, que es la variante de virus y lo que voy a hacer aquí es darle un parásito, que es lo importante, la idea es siempre darle parásito para que se vaya pegando luego, porque para la gente que no sepa el parásito es un hechizo que tú lo pegas y cuando termina el turno del que das pegado el parásito le da un veneno, o sea, no te lo puedes sacar o sea, no te lo puedes sacar, es imposible de sacar no se deshechiza ni nada por el estilo entonces nada, aquí ponemos otro portalito por acá le seguimos pegando, la idea es darle siempre parásito lo único malo es que el parásito cuesta en realidad 5 PA y pues de repente como que te faltan pero bueno, con lo que pega normalmente más el veneno luego pues está bien el coste de PA ¿qué otra cosa iba a decir? pues se me olvidaba en esta pelea llevar conflagración porque llevaba focalización claro, no es una mala variante focalización ya que es la variante de conflagración que lo que hace es curar y bajarle daños finales a tu enemigo si lo tiras sobre él o sobre un objetivo que esté obviamente cerca del rango del enemigo lo que voy a hacer yo aquí es intentar llegarle pero en realidad era más que nada para colocar los portales y los dejando más cerca de él porque él se puso bien en realidad se fue hacia atrás contra un celotrop pero bueno, es lo que le quedaba porque es un Yopuka y aquí me va a salir una jugada bastante buena que no sé cómo hice para calcularla pero bueno, la cosa es que voy a hacer una jugada en la cual puse portales muy lejos y le pegué muchísimo cosa de que se le iba vitalidad y además el veneno de Ébano y se murió así que fue una jugada bastante random que bueno, la pensé o sea, la hice por si salía porque dije voy a poner portales por acá miré que más o menos podía llegar no estaba seguro pero al final fue que llegó la cosa es que terminamos ganando la pelea y vamos contra otro celotrop que si es que no me equivoco va de agi sí, va de full agi y como me lo dijo Portal hace un tiempo la verdad es que celotrop contra celotrop el de ínte siempre va a tener ventaja sobre el otro a menos que los dos vayan de ínte y nada, pues lo otro que me gustaba de ir de ínte es que llevo el set con más de 3000 iniciativas o sea, bueno, en realidad mucha iniciativa con lo que puedo empezar casi siempre primero y es una ventaja porque pegas bastante por portales y te vas lejos o sea, si el enemigo en este caso este celotrop que se llama Tifal va con Portal normal no me va a poder llegar porque yo soy un cagón y voy siempre con Portal Flexible yo sé que el Portal me lo va a decir pero bueno la cosa es que yo no soy main celotrop y es por eso que más que nada ocupo el Portal Flexible pero la cosa es que aquí le pegamos bastante aún no me tocaba pero claro ahora me quedé relativamente cerca del Portal y me va a terminar pegando pero recuerden que llevo 50% resistencia a aire con este set de base o sea, no me he puesto resist lo que me puse fue 25% a fuego con el buak con el buak sí, creo que así se llama con el buak y nada más o sea, los 50% de aire van fijos y ya lo mato sin ningún problema porque este señor iba con el set base de aire que no tiene mucha resistencia a nada en realidad tiene como 27% prácticamente a todo menos aire y vamos al último pvp de este video que es contra un okra porque en este mapa me gusta pelear contra okras porque es un mapa de okras y luego o a ver es un mapa de okras y luego de de celotrop pero primero de okras entonces claro la cosa es que este señor va primero yo aquí voy de fuerza en las otras dos peleas iba de inte de agi creo que no hice ningún pvp o no grabé ninguno porque sí, recuerdo que contra un surca que era que era este señor de de teos creo que le jugué de aire y le pude ganar que él me había ganado una antes cuando le jugué de intes es que no me equivoco pero le jugué de aire la siguiente y le pude ganar la cosa es que no grabé ninguna de las dos es que no me equivoco ni la que perdí ni la que gané pero bueno habría sido bueno traer dos peleas o sea, una pelea con cada set al menos pero bueno la cosa fue así a menos que no la haya no la haya visto en los archivos que tengo guardados pero bueno la cosa es que si la llegase a encontrar pues la pongo entonces nada un error aquí que cometo fue cerrar portales porque claro a ver a lo mejor si no cerraba pues se venía por el portal y me pegaba aunque igual creo que está bien la decisión porque ahora que lo miro pues parece que está bien la cosa es que me tapa todos los portales así que estoy obligado a poner nuevos e ir tirando hacia él la cosa es que los dejo abiertos ¿para qué? porque tengo el totem a la vista entonces lo que puedo hacer es lo siguiente vamos a darle una llamilla al totem para crear un portal vamos a poner otro por aquí le pegamos mofas que le quitamos alcance que contra un okra va de 10 o sea va genial quitarle alcance a un okra porque así por más que sea disparo lejano si tú estás al otro lado del mapa pues le das de su propia medicina ¿no? porque los okras les encanta quitarte alcance y así los va jodiendo muchísimo porque así no te llegan como pueden ver este si es que no me equivoco este okra va de de full fuerza entonces ¿qué es lo que pasa? yo aquí cierro lo que voy a hacer es darle más mofas para quitarle 3 de alcance si es que no me equivoco porque ya no se acumulan porque si le pegas 2 mofas deberías quitarle 6 pero si es que no me equivoco ya desde la actualización desde la última ya no se acumula y solamente le quitas 3 pero igualmente si estás al otro lado del mapa pues igualmente no te va a llegar entonces nada pues aquí lo que voy a hacer es una jugada que bueno la conté bastante bien lo que voy a hacer es estaba viendo dónde poner el portal pero al final lo pongo bien le voy a dar más mofas una terapia y le quito bastante vida quedan 151 no tiene manera humana de matarme ¿por qué? porque a ver no tengo mucho daño en este set ya que este señor no iba con mucha resist la cosa es que me quise poner más que nada aguante porque los okras pegan muchísimo me puse el falánster y además me puse 42% a tierra porque sabía que este okra iba de tierra entonces es por eso que me bajó tan poca vida y es más que nada eso o sea yo privo a veces o sea no privo sino que yo primo más que nada a veces el aguante en vez del daño porque si tú tienes mucho aguante tal vez temprano le vas a ganar a alguien que no tiene mucho aguante porque igualmente el celatrop tiene daño así que pues por ese lado no hay problema la cosa es que vamos ya al coliseo 3 vs 3 para finalizar el video la verdad es que como les dije hice lo mismo que con el steamer no es que lo haya abonado una semana ni nada por el estilo sino que usé las fichas que habían dado de abono que eran como por dos días o algo así entonces fue por eso que grabé bastante poco la cosa es que en este 3 vs 3 ese random o sea solitario me refiero vamos en mi equipo con un chelor y un yopuka yo voy de agilidad en esta pelea así que pues bueno va a servir para que lo vean para que vean en realidad el celatrop de agilidad en grupal que me gusta bastante aunque el de inte va bien porque puede curar bien pero bueno en esta pelea decidí ir de agilidad ¿por qué? porque más que nada me gusta pegar por detrás de las paredes con acosos y cosas así puede pegar bastante bien además de que llevo vulvis porque ya se me llegó el vulvis y se lo pude pasar al celatrop cuando lo aboné con las fichas la cosa es que turno 2 no sé cómo ya ni me acuerdo cómo mataron al al celor pero claro lo que pasa es que el celor del otro equipo que no lo había mencionado va un celor un hipermago que lo acabo de matar y una nutrofe en el otro equipo la cosa es que el celor le había dado contra al hipermago y la cosa es que nuestro celor o celor como le quieran decir se había traído al hipermago y le empezó a pegar cuerpo a cuerpo y para los que sepan lo que hace contra es que te reenvía daños cuerpo a cuerpo entonces es por eso que el celor al prácticamente bajarse entero al hipermago también se bajó él y el hipermago pues como no murió lo terminó matando a él pero yo terminé matando al hipermago así que fue un 1x1 la cosa es que yo tengo que tener cuidado tengo que pegarle al celor este la cosa es que le doy distribución para que al pegarle al celor pues cure al yopuka pero no se me había olvidado que tenía mochila y si le pego a la mochila no cura al yopuka así que eso es lo malo la cosa es que el celor como lo habíamos bajado un poquito pues se fue un poco atrás y la cosa era que tratar de yo hacer aguantar al yopuka porque como celorotro puedo ir curando la cosa es que si es que no me equivoco en esta pelea sigo con focalización no me puse con flagración así que solamente lo puedo curar con palma curativa lo que quería hacer aquí era tratar de traerme al yopuka porque si no el celor le iba a pegar bastante lo bueno y lo que me gusta de esto es que él no me placa nada porque voy full agilidad y tengo mucha huida de por sí porque claro voy full agilidad y además tengo lévano así que no me placa absolutamente nada a menos que vayas con 180 de placaje que ahí a lo mejor me placas algo pero nada así que lo que hago es curar al yopuka traérmelo le doy PA y todo el tema la idea yo le decía que trataras de sobrevivir para que no lo mataran porque ese anutrof pegaba muchísimo y la cosa era tratar de bajar a ese celor porque el anutrof ya era fácil ya que no sé si se habrán dado cuenta pero el anutrof pega muchísimo pero el anutrof o sea lo vuelvo a decir el viejo en realidad no es nivel 200 es como 170 pero pega como un nivel 200 y la verdad es que me dio bastante asco darme cuenta de eso me di cuenta al final de la pelea y lo van a ir viendo que yo digo algo o él me dice que 175 una cosa así o algo así era que al final igualmente la parte final de la pelea se va a ver la cosa es que el celor aquí le pega muchísimo lo termina matando y yo quedo en un 1 vs 2 que a ver tenía posibilidades si es que no me tapaban los portales o algo así pero como les dije anteriormente yo llevo acoso y quiere decir que este hechizo me va a salvar la pelea entre comillas lo que estaba haciendo era contando por mientras que jugaban estas invocaciones vamos a poner aquí vamos a dar un acoso por acá luego caminamos las dos que lo empuja y le pegamos bastante al celor le damos un veneno de ébano que es lo importante queda en 588 de vida se me apagó la pantalla como siempre y voy a tener que pausar un segundito y ahora si ya tuve que pausar porque se me apagó la pantalla y como que se me congela lo que va haciendo el video el celor viene me pega lo que puede en realidad pero no vi que me bajara vida pero bueno la cosa es que yo estaba intentando de que la nutrof no tapara ese portal pero la cosa es que tenía que matar a ese celor si o si de alguna manera que se me ocurriera estaba mirando no veía manera humana pero la cosa es que bueno lo que voy a hacer aquí es si es que no me equivoco sacar al la nutrof de ahí lo que voy a hacer es con una terapia y le pego dos acosos nuevamente al celor queda 93 de vida y yo decía pero como que suerte que ha tenido la verdad porque me hizo gastar PA lo que vendría siendo la terapia de la nutrof la hizo bastante bien porque tapo el portal igualmente la cosa es que aquí viene la clave la jugada clave ¿por qué? porque la nutrof lo que hace es dar mochila a ambos y se quedan al lado lo que pasa es que yo tengo el hechizo ridículo si es que no me equivoco que se llama que pega en masa quiere decir que doy otro veneno de ébano el chelor aún tiene el veneno de ébano mío le doy ébano ahora a la nutrof y la cosa es que le mato la mochila de una y termina muriendo con el veneno así que pues además de que le bajo bastante vida a la nutrof y la cosa es que aquí no sé qué va a decir que creo que era tipo de que era 180 o algo así también tengo que decir que la nutrof iba full aire y la cosa es que me pega bastante porque no llevo mucha resist aire lo que voy a hacer aquí es dar distribución a la nutrof le pego y además me curo o sea es una jugada que me acordé que la hacía el asqueroso del portal así que pues vi que podía servir la cosa es que no me mató quedé vivo por la nada misma ya que al cofre lo placó el totem celatrop o sea cosas que pasan pero bueno la cosa es que aquí lo que voy a hacer es terminar matando al a la nutrof porque no alcanzó a pegarme lo suficiente la cosa que ahí dijo que era 177 y díganme ustedes si se habían dado cuenta antes de que yo les dijera que esa nutrof era 177 porque pegaba igual que un nivel 200 o sea esa nutrof de agilidad tiene un daño la verdad que es bastante elevado la verdad que es muy alto porque ayer recuerdo que estábamos haciendo coli con los tóxicos y una nutrof al portal que yo le digo al Nico pero ustedes entienden al portal le pegaba 700 con esa pala de mierda haciendo que tenía 41% aire y nosotros quedábamos así pero what the fuck o sea cuánto pega y era con un solo hechizo o sea como con 3 o 4 pegas que cuesta esa cosa y le pegaba 700 teniendo 41% aire así que pues son cosas que que uno no se explica pero bueno aunque igualmente hay sets de aire que van con sobre 200 daños fijos a aire que igualmente se puede entender pero igualmente es alto el daño es alto y nada señores pues terminando con un 1 vs 2 con el celotrop no como tal porque claro el chelor quedó bastante bajo pero igualmente me gustó mucho esa pelea esa última porque pude plasmar lo poquito que he aprendido con el celotrop en este tiempo la verdad es que igualmente me considero que estoy bastante oxidado porque hace tiempo que no lo jugaba pero bueno se hizo lo que se pudo en pvp igual me ganaron bastante eso sí que no igual hice 1 vs 1 pero no grabé lo mismo con el pvp al principio partí siendo pvp no grabé gané unas cuantas peleas como les dije la del gato le gané a un sacro también que no lo grabé contra quien más jugué jugué contra otros oracas que me ganaron porque claro son más son rangos más altos además tengo que decir que me faltan cosas que no tenía en beta no sé si recordará la gente que en beta hace tiempo hice un video en el cual pues sin querer lardear ni nada por el estilo le ganaba a todos porque así fue lamentablemente fue así tengo que decir la verdad no me ganó nadie porque claro él se lo atropa aún de fuerza pegaba muchísimo y todo el tema llevaba nebuloso en beta no lo tengo en el normal aunque tengo evano y vulvis pero bueno en el normal quiero decir en beta sí tenía nebuloso la cosa es que me faltaban algunas cosas en el normal que sí tenía en beta que con esas cosas podría dar mucha pero mucha más pelea así que pues espero conseguir esas cosas que igualmente me podían servir con el timador y ya en un tiempito más que espero que sea lo más pronto posible volver a pasarle las cosas al celatrop y hacer pvp nuevamente para subir de grado porque creo que quedé a dos peleas de subir a grado 2 porque claro mucho pvp tampoco hice y claro las veces que me ganaron pues igual me quitaban un poquito entonces se hacía más complicado la cosa es que como siempre me he alargado muchísimo así que nada señores ojalá que les haya gustado el video comento y suscríbanse de él le me gusta deja de mis redes sociales en la descripción como siempre recuerden que pueden encontrar mi twitter y mi facebook ahí abajo en la descripción active la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún video y nada pues la meta de likes la dejaremos en 100 recuerden también quería recordarles que en la presentación del timador de fuerza si es que no me equivoco si en el timador de fuerza si esa fue la última la última presentación que hice cierto creo que sí ahí dije que la meta de likes para ese video eran 200 así que ojo llevamos muy pocos parece que la gente no llega al final de los videos pero bueno lo aprovecho de decir aquí por si llegan al final de este no lo sé y también quería decirles que había estado bastante ausente porque estaba jugando mucho Rocket League ya que quería sacar la recompensa de rango un rango nuevo al cual subí y he estado viciando muchísimo a eso y por fin lo he conseguido así que espero ya subir muchos más videos porque le estaba destinando muchas horas a lo que vendría siendo Rocket League que claro lo juego más que Dofus ya hace tiempo pero nada o sea era más que nada eso es por eso que no he estado muy activo en el canal sin nada señores nos vemos en la próxima ocasión también recuerden que pueden ser miembros del canal que creo que hace rato no lo digo pero bueno son cosas que suceden sin nada señores nos vemos en la próxima ocasión adiós gracias y Gracias.